Que me amanezco tomando Viva acá jugando, viva acá jugando Si quieren saber quién soy Me gusten ser la cúpido Yo soy lucha para él El relobal paraíso, el relobal paraíso El relobal paraíso, el relobal paraíso Eres como la sandía Que te mueve por ti Así que el cielo no te goce Pide a Dios que me muera Pide a Dios que me muera Como amar a la canción Los que va a ver el lugar A mí se corrige a un pie Hasta el chorito de andar Hasta el chorito de caminar Mi panchono, mi cabrón Se da una vacuna chiquita No te compadre, no te compadre Que te duele de mí Cuando acaba en que lo dejo Se comparece de mí Se comparece de mí Y ahora con esta de destino A un día de a un rato de Que te acaban cantando Verso a la lucha, joelé Verso a la lucha, joelé Ahora vamos a abrir Vamos a abrir una cumbia Así, de acá que viene Vamos a ver Un rico Un sabor 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 Un sabor